La clase va a empezar, la clase va a empezar, vamos a aprender a cantar y a orar. La clase va a empezar, la clase va a empezar, vamos a aprender a cantar y a orar. Muy buenos días niños, bienvenidos a su programa Bolívar Keep, un domingo más que Dios nos regala. Para empezar este tiempo vamos a entregar todo en las manos del Señor, así es, vamos a orar. Juntamos las manos y vamos a cerrar los ojos. Repitan conmigo. Amado Padre Celestial Señor, le damos gracias por este día, agradecerte por cada una de las familias y niños que nos están mirando Señor. Que tu palabra Señor llegue intacta al corazón de cada una de las personas, Señor. Entregar que todo este bien, tu preciosa mano, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días Carla, muy buenos días niños. ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarles a cada uno de ustedes que están ahí en sus casitas viendo su programa de Bolívar Keep. El día de hoy tenemos un programa muy especial con una nueva lección, canciones y una bonita actividad. Así es que ya están listos para comenzar el programa. Muy bien. Espero que tengan a la mano su Biblia porque lo vamos a utilizar para lo que es la lección y el versículo. Así es que vamos a dar paso a Daniela que ella también quiere saludarles. Vamos con ella. Buenos días queridos niños. Gracias por acompañarnos un programa más en Bolívar Kids. Les recuerdo que después de cada lección bíblica realizamos las actividades en nuestras hojas de trabajo para poner en práctica lo aprendido. Tenemos hojas de trabajo tanto para niños grandes como para niños pequeños. Ustedes pueden obtener estas hojas de trabajo enviando un mensaje por nuestras páginas de Facebook o YouTube. Así que les animo a participar continuamente enviando sus hojas de trabajo todos los jueves antes de las 5 de la tarde. Ya que serán premiados por su perseverancia, por ser constantes con una colección de libritos bíblicos correspondientes a la historia de José. Así que niños, a ser constantes. Ahora es momento de compartirles la siguiente alabanza. Acompáñenme. Acompáñenme. Como perlas escondidas es el reino de Dios. Dios me pide que le busque con todo el corazón. Que no haga riquezas aquí en la tierra. Que busque sus tesoros como el niño rey Josías. Tesoros del cielo, la Biblia es para mí. Bellas enseñanzas que me hablan de Jesús. Dios me pide que comparta sus tesoros de amor con amigos y vecinos que cumpla con su misión. De predicar a otros de su palabra. Pues donde esté mi tesoro, estará también mi corazón. tesoros del cielo, la Biblia es para mí. Bellas enseñanzas que me hablan de Jesús. Bellas enseñanzas que me hablan de Jesús. Como perlas escondidas es el reino de Dios. Ahí está mi corazón. Hoy vamos a hablar sobre la vida de José y sus hermanos. José es uno de los numerosos héroes que tenemos en el Antiguo Testamento. A quien Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños. José era el hijo predilecto de su padre Jacob. Y esto que ha demostrado cuando Jacob le regala una túnica muy fina delante de sus hermanos. Pues su celo y su odio de sus hermanos creció. A excepción de Benjamín, que era el hermano menor de José, quien aún parecía amable. José soñó que había una espiga de maíz derecha y otras once que se le inclinaban. Entonces sus hermanos con burla le dijeron ¿Pretendes que nosotros nos inclinemos ante ti? Pues pasa el tiempo y José vuelve a tener otro sueño. Porque Dios le hablaba mediante sueños a José. Él decide contarle a sus hermanos sabiendo que sus hermanos se iban a burlar. Y les cuenta, les dice que había soñado que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante él. Entonces su padre le dice ¿Pretendes que yo, tu madre y tus hermanos nos postremos en tierra ante ti? Y pues si sus hermanos empezaron a burlarse de él. Su padre se preocupó mucho por los sueños de José, pero en el fondo de su corazón meditó. Y él sabía que Dios a veces ocupaba a los hermanos menores en vez que a los mayores. Y que tal vez de veras Dios tenía un plan para José. Entonces los hermanos de José no pensaban igual que su padre. La Biblia dice que su odio creció, sus celos crecieron y empezaron a tratarlo muy feo a José. A hablarle cosas feas, cosas que herían su corazón. Entonces para José era difícil entender por qué sus hermanos lo trataban tan mal y le decían cosas tan feas a José. ¿Por qué? Porque Dios a través de estos tiempos difíciles estaba desarrollando en José el poder de ser paciente. Ese era el propósito de Dios. Si tú conoces al Señor Jesús como tu salvador, Dios puede darte el poder de ser paciente. Paciencia significa sufrir mucho, así es. Aceptar con paciencia las heridas y las dificultades que llegan a tu vida. Sabiendo que Dios las permite por una razón. Porque las heridas y las dificultades llegan de distinta manera. Cuando alguien llena tu cuerpo no puedes quedarte callado. Debes decirle a un adulto jamás tienes que aceptar ese tipo de heridas. Pero tal vez en tu escuela o tal vez en tu familia hay personas que se burlan de ti porque oras antes de comer, porque agradeces por un nuevo día al Señor. Este tipo de personas te hacen sentir mal de una u otra manera porque tratan de hacer las cosas que le agradan al Señor. Recuerda que en 2 Timoteo 3.12 dice que también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las personas que te tratan cruelmente pueden parecer enemigos y tú puedes sentirte tentado a tratarlos mal, a llamarlos por malos nombres. Pero recuerda que esto no le agrada al Señor. Tal vez Dios en su propósito quiere enseñarte el poder de ser paciente. A través de estos tiempos difíciles Dios estaba desarrollando en José el poder de ser paciente. La Biblia dice que José nunca trató mal a sus hermanos ni los odió. Un día sus 10 hermanos mayores de José deciden llevar las ovejas de su padre a apacentarla a Siquén. Esto quedaba a 80 kilómetros. Después de algún tiempo como todo papá se preocupó Jacob por sus hijos. Y le dice a José, te quiero pedir algo José. Le dice, quiero que vayas a Siquén y veas cómo están tus hermanos y tráeme noticias de todo. Pues José inmediatamente obedece a su padre, se pone en su túnica especial y emprende el camino. Tal vez está 2 días, 3 días, 4 días completos buscando. José llega a Siquén y no encuentra a sus hermanos. Pero encuentra a un hombre y le pregunta si los había visto a sus hermanos. Este hombre le responde que estaban en Dotán, que esto quedaba 25 kilómetros más allá. José estaba decidido a encontrar a sus hermanos y él sigue caminando porque él era muy obediente también. Sus hermanos estaban cerca de un pozo seco y a lo lejos uno de ellos mira y ve que alguien se acerca, ¿no? Y sigue mirando fijamente cuando lo ve y él lo reconoce que era José, lo reconoce por la túnica. Y dice, ahí viene el soñador, dice. Y sus hermanos también miran, ¿no? Y dicen, cuando vieron la túnica, lo odiaron mucho más. La cosa se puso peor. Y uno de ellos dice, matémoslo y lo metemos a este pozo seco y luego le decimos a papá que se lo comió un animal. Porque recuerden, niño, que el pecado empieza en los pensamientos, ¿no? Cada persona en el mundo nace con deseo y pensamiento pecaminoso. La Biblia dice que en Jeremías 17.9, vamos a ver qué dice. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Los pensamientos y deseos de tu corazón también te pueden llevar a engañarte, ¿no? Como, por ejemplo, copiar en el examen o mentir porque ella sí que no le pregunta a su hijo, ¿no? Ya hiciste la tarea y el niño dice, sí, ya la hice y ni el cuaderno lo ha sacado, ¿no? Estas cosas, la mentira, las cosas malas rompen las leyes de Dios. Entonces, niño, los pensamientos y deseos pecaminosos pueden resultar en acciones pecaminosas, ¿no? Los celos estaban llevando a los hermanos de José a considerar la muerte, a pensar en matar a su propio hermano. Pero imagínense, Rubén, que era el hermano mayor, trató de convencerlo de no hacerlo y le dijo, ¿y por qué mejor no lo metemos al pozo y lo dejamos ahí? Bueno, él planeaba rescatar después a José, ¿no? Después de que sus hermanos se fueran. Como Rubén era el hijo mayor, él sabía que Jacob lo iba a responsabilizar por José, ¿no? Porque era el hijo menor. Entonces sus hermanos aceptaron en botarlo al pozo y no matarlo. Cuando José llegó a sus hermanos, lo agarraron la túnica especial, la apedazaron, le rompieron toda la túnica. José probablemente trató de conversar con sus hermanos, pero ellos no la escucharon. Estaban, tenían mucho odio en su corazón, por eso no escucharon a José. Entonces, jalándolo, lo empujaron al pozo, José rodó, cayó, se golpeó también el codo, la rodilla, se hizo morete, herida. Probablemente José gritó de dolor, ¿no? Yo creo que todos nos hemos caído y cuando nos caemos, pues duele muchísimo y gritamos siempre del dolor. Entonces él miró arriba, muy arriba, porque el pozo era bien hondo. Él miró arriba y vio un pequeño, una pequeña luz, bien angosta. Y José le llamó a sus hermanos, le imploró, le rogó que lo sacaran de ahí. De hecho, la Biblia dice que sus hermanos se sentaron junto del pozo y todavía comieron. ¿Es posible eso? Y José se preguntó por qué estaba sucediendo esto. Quizás él no se dio cuenta, ¿no? Pero Dios tenía un plan para su vida. Esta terrible experiencia era parte del plan de Dios para darle el poder que José necesitaba para ser paciente, ¿no? Y mientras los hermanos crueles y malvados de José seguían comiendo cerca del pozo, vieron a lo lejos acercarse un grupo de personas con sus cameños que iban rumbo a Egipto a vender hierbas aromáticas, cilantro, perejiles, ¿no? Por alguna razón, Rubén ya no estaba en el grupo, ¿no? Para seguir protegiendo a su hermano menor. Pero a Judá se le ocurrió una idea y dice, ¿para qué vamos a dejar a nuestro hermano en el pozo? Mejor vendámoslo y vamos a ganar un buen dinerito. Entonces ellos sabían que José era un joven fuerte que iba a servir de buen esclavo y lo venden por 20 monedas de plata. Probablemente, ¿no? Arrogaron una soga al pozo, lo jalaron entre todos, lo sacaron, lo vendieron a su hermano. Y el pobre José, ¿no? Miraba hacia atrás y lloraba mientras sus hermanos se repartían las monedas de plata, ¿no? Y él pensaba, no veré más a mi padre. ¿Qué pasará ahora conmigo? ¿Dónde iré a parar? Dice José, ¿no? Él se preguntaba mientras los caminos seguían su paso a Egipto, ¿no? Entonces, cuando Rubén regresó al pozo, ya no estaba José. Y él se asustó mucho por encontrar el pozo vacío. Dice, ¿dónde estará? Dice. El pobre Rubén estaba muy preocupado. ¿Qué haré ahora? ¿Qué le diré a mi padre? Dice. Él no sabía qué explicación le iba a dar a su padre, ¿no? Entonces sus hermanos deciden matar a un cabrito y con la sangre del cabrito untar, fringar la túnica de José, ¿no? Para mostrarle a su padre y para que su padre le crea que un animal salvaje se lo había comido a José, ¿no? Cuando le muestran la túnica con sangre a Jacob, Jacob grita y dice, Oh, un animal salvaje se ha comido a mi hijo. Él tenía mucho dolor en su corazón. Y él lloraba y decía, La muerte de José me va a doler hasta que yo muera. Jacob lloró muchísimo. Qué crueles fueron los hermanos, ¿no? En darle esta triste noticia a su padre, ¿no? Pero mientras la caravana se acercaba a Egipto, José debía haber estado preocupado, ¿no? Por lo que le pasaría próximamente. Probablemente parecería que todo estaba fuera de control, ¿no? Pero Dios estaba trabajando en la vida de José, ¿no? Dios sabía que José necesitaba más días, días más peores para que Dios pueda seguir trabajando, ¿no? En el poder de ser paciente. Entonces, antes que tú puedas tener la paciencia, tienes que creer en el Señor Jesús como tu Salvador. Tu pecado te separa de Dios. Pero Jesús, niño, murió y resucitó para que pueda ser perdonado, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecado por su nombre, ¿no? Recuerden que esto se encuentra en Hechos 10.43. Bueno, amiguitos, niños y jóvenes que están al otro lado de la pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso con esta preguntita súper sencilla. A modo de recordatorio. Pregunta número uno. ¿Cuál fue el segundo sueño de José? Aquí va la respuesta. ¿Se acuerdan que el segundo sueño de José era que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante él? Así es. Ahora vamos con la pregunta número dos. ¿Qué significa ser paciente? A ver, a ver. Aceptar con buena actitud las heridas y las dificultades que nos da la vida, sabiendo que Dios las permite por una razón, porque ser paciente significa súper mucho, ¿no? Ahora vamos con la pregunta número tres. ¿Qué hizo Jesús para que tú puedas ser salvo del pecado? Así es. Murió en la cruz y volvió a la vida. Pregunta número cuatro, ¿no? ¿Qué sugirió Judá que hicieran con José? Venderlo a comerciante por veinte monedas de plata. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Qué piensas que Dios está haciendo para José en esta situación tan difícil? Él le da el poder para aguantar y desarrollar su plan. Su plan era darle el poder de la paciencia. Espero que les haya gustado. Que Dios me los bendiga. Gracias, Carla, por esa lección que aprendimos el día de hoy. Aunque un poco triste, ¿no? Los hermanos le vendieron a José. ¿Y ahora qué pasará? El próximo domingo continuamos con esta historia. Ahora sí, niños, vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Pero saben, niños, Dios siempre nos está viendo. Él siempre nos está escuchando. Y Él siempre está con nosotros. Así es que recuerden que todo lo que hablamos es lo que sale del corazón. Por eso vamos a tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Así es que vamos a ir a cantar esta hermosa canción que dice Cuidadito los ojitos lo que mira. Así es que párense ahí donde están y acompáñennos con amigos. Vamos a cantar. Oh cuidado mis oídos al oír. Oh cuidado mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Oh cuidado mis oídos al oír. Oh cuidado mis oídos al oír. Oh cuidado mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Oh cuidado mi boquita al hablar Oh cuidado mis manitas al tocar Oh cuidado mis manitas al tocar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Oh cuidado mis manitas al tocar Oh cuidado mis piesitos al andar Oh cuidado mis piesitos al andar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Oh cuidado mis piesitos al andar Oh cuidado lo que guarda el corazón Oh cuidado lo que guarda el corazón Porque Dios conmigo está y el todo lo sabrá Oh cuidado lo que guarda el corazón Oh cuidado lo que piensas por ahí Oh cuidado lo que piensas por ahí Porque Dios conmigo está y el todo lo sabrá Oh cuidado lo que piensas por ahí Bueno ni llegó el momento de memorizar el vestido Pero antes quiero que vean el cuadro José estaba ahí paradito esperando Cuando de repente se acerca a Pedro y lo empuja Además le insulta ¿Cuál debería de ser la reacción de José? ¿Y por qué Pedro está actuando de esta manera? Vamos a ir a la Biblia La Biblia es la palabra de Dios Hay un versículo que nos va a explicar Esto Así es que vamos a ir al Nuevo Testamento Y vamos a buscar el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 Primera de Juan está casi al final de la Biblia Ya tenemos Primera de Juan 2 versículo 9 Dice El que aborrece a su hermano está todavía en tiniezo Vamos a explicar dos palabras Aborrecer Aborrecer quiere decir rechazar a su prójimo Tener o sentir celos, envidia, odio hacia la otra persona Y la otra palabra es tiniezo Quiere decir oscuro, falta de luz ¿Se recuerdan que se presentaba el color oscuro? Así es pecado La condición pecaminosa Esa persona no conoce a Jesús No tiene a Jesús en su corazón Probablemente tú conoces A alguna persona que tiene celos, envidia O quizás te ha maltratado Te ha empujado O tal vez Aquella persona te ha puesto algún apodo Te ha dicho, te ha insultado ¿Sabes? Dios nos manda A que nosotros debemos amar a estas personas Así es Vamos a ver en el libro de Mateo Mateo capítulo 5 versículo 44 dice Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aburrecen Y orad por los que os ultrajan y os perciben Así es niños ¿Qué tenemos que hacer? Amarlas a esas personas Después Bendecirles Mostrarles bondad Hacerles el bien Y orar por estas personas Estas personas no conocen a Jesucristo Por eso ellos están en la oscuridad Y por eso actúan de esta manera Así es que nosotros Tenemos que mostrar amor Si tú tienes a Jesús en tu corazón Debes ser amigable con estas personas Debes ser paciente Si te falta paciencia Pídele al Señor Él te lo va a dar Si tú no conoces O no tienes a Jesús en tu corazón Dios quiere que tú conozcas A Jesús Aquel que murió en la cruz Que llevó tus pecados Y que Él resucitó Dios puede perdonar tus pecados Y puede ayudarte a amar Solamente con el amor Que Él puede dar Puede llenarte de luz Ese corazón que está en la oscuridad Él te va a ayudar a amar Aquellas personas Por la cual tú sentías celos Envidia Solamente Dios puede llenar Ese vacío Solamente Dios puede llenar De luz ese corazón Y de amor Así es que Vamos a ir a memorizar Este versículo Que se encuentra en el libro De Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 9 Que dice El que aborrece a su hermano Está todavía en Timía Primera de Juan Dos Nueve Una vez más El que aborrece a su hermano Está todavía en Timía Primera de Juan Dos Nueve Está fácil ¿Verdad? Una vez más repetimos Primera de Juan Dos Nueve El que aborrece a su hermano Está todavía en Timía Espero que en esta semana Niños vayan memorizando Este versículo Y también Vayan orando Y pidiendo al Señor Jesús Que les dé paciencia Para tratar Con niños O personas Que A veces actúan De esta manera ¿Sí? Una vez más Repitamos nuestro versículo Primera de Juan Dos Nueve El que aborrece a su hermano Está todavía en Timía Y no olviden Una vez memorizado Su versículo Hacerse un Vídeo Y enviarnos Al número Que daremos Al final Ahora Sigamos con Esta programación Queridos niños En Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 20 Está escrito Y dice así Que si alguno Dice Yo amo A Dios Pero aborrece A su hermano Es mentiroso Así que niños Debemos Tener amor Compasión Misericordia Con otros Si verdaderamente Amamos A Dios No debemos Tener celos Rencor Envidia Dios nos hizo A cada una De nosotras Y cada uno De ustedes Especiales Y diferentes Y de eso Se trata Nuestra siguiente Canción Sabías que tú eres Muy especial Para Dios Y que no importa Cómo tú seas Si tú eres grande O tú eres chiquito O eres gordito O eres flaquito Eso no importa Él te hizo Con mucho amor Y eres muy especial Para él Así que Canta con nosotros Dios nos hizo Especiales Especiales Dios nos hizo Dios nos hizo Especiales Especiales Dios nos hizo Me dio los ojos para ver, la nariz para ver, pero la boca me la dio para la madre a él. Y te doy gracias, 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 gracias mi señor, por todo lo que me das y por ser lo que soy. Y te doy gracias, 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 gracias mi señor, por hacerme amigo y especial. ¿Están entendiendo? Están entendiendo que ustedes son muy especiales para él. Así que canten, canten con nosotros. Dios nos hizo especiales, especiales, Dios nos hizo, Dios nos hizo, especiales, especiales, Dios nos hizo. A ver Katherine, ¿qué te dio? Me dio las manos para aplaudir los pies, ¿para qué? Para correr, pero la boca me la dio para la madre a él. Y te doy gracias, 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 gracias mi señor, por todo lo que me das. Y por ser lo que soy y te doy gracias, 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 gracias mi señor, por hacerme amigo y especial. Y te doy gracias, 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 gracias mi señor, por hacerme amigo y especial. Ahora vamos a realizar las actividades para niños pequeños. Entonces, niños, ustedes tienen que pintar a los personajes de nuestra historia de hoy. Van a ir pintando las ropitas de nuestros personajes, sin pasarse de la raya. Pueden pintar ustedes del color que gusten. Van a ir pintando y coloreando. También pueden estar pintando los arbustos. También pueden estar pintando los arbustos. La cisterna donde echaron a José. Y así, van a ir pintando hasta terminar. Yo ya terminé mi pintado. Ahora vamos a pasar a la hoja de trabajo número 2 para niños pequeños. ¿Qué dice nuestro instructivo? Dice aquí. ¿Cómo cuál de estos niños quieres ser tú? Pinta ese dibujo. ¿Cómo cuál de los niños quieres ser tú? Pinta ese dibujo. Pinta ese dibujo. Bueno, aquí yo veo dos niños muy molestos y enojados. Que están tirando el juguete. No quieren compartir. Así que yo no quiero ser como estos niños. Y le voy a poner una cruz. Voy a pintar a los niños que se están comportando bien. Porque yo quiero ser como ellos. Entonces, vamos a empezar a colorear. Las ropitas. Sus calzados. Los ladrillos. Van a colorear hasta terminar. Yo ya terminé mi pintura. Y me quedó así. Así que niños. Ustedes también van a pintar. Pasamos a la hoja de trabajo para los niños grandes. Tenemos esta primera hoja. Que dice. Es posible que ocurran cosas malas. Primera de Juan 2.9. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2.9. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El instructivo. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué sucede en estas escenas de la vida de José? ¿Qué sucede en estas escenas de la vida de José? Entonces, debemos describir cada escena que está en nuestro gráfico. Para eso, si ustedes necesitan averiguar más o se quieren recordar de lo que pasó, pueden ir a la Biblia. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 37. Ahí está toda la historia de José. Ahora vamos a describir estas escenas. En esta primera escena, aquí podemos ver que está el padre de José, Jacob. Y aquí atrás están sus hermanos. ¿Qué podemos describir de esta escena? Que los hermanos de José veían a su padre. Los hermanos de José veían que su padre amaba a Jesús. Más a José. Y le aborrecían. Veamos la segunda escena. Aquí vamos a ponerlo para que lo vean. Aquí podemos ver a José, que está contando sus sueños. A sus hermanos y a su padre, ¿verdad? Entonces, describamos la escena de esta imagen. Podemos decir que José cuenta sus sueños a sus hermanos. y ellos le aborrecían. Le aborrecían más todavía. Vamos con la tercera escena. Vamos con la tercera escena. En esta tercera escena, podemos ver que José es lanzado. José es lanzado a la cisterna vacía por sus hermanos. Entonces, describamos. José es despojado de su túnica y lanzado a la cisterna vacía. Esta última escena se las dejo a ustedes para que terminen de hacerla. Vamos con la segunda hoja de trabajo. Y dice así. ¿Cuáles de estas cosas malas hace un niño o niña contra sus hermanos o amigos? ¿Cuáles de estas cosas malas hace un niño contra sus hermanos o amigos? Ustedes pueden encerrar las cosas malas que hace un niño contra sus hermanos o amigos. Yo voy a encerrar esta de aquí porque generalmente cuando hemos cometido alguna travesura y no queremos ser regañados por nuestros papás, acusamos de forma falsa a nuestros hermanitos para que ellos sufran las consecuencias. Entonces, esto le acusa de cosas falsas. Eso hacemos. También voy a marcar esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo dice, no quiere compartir sus juguetes. Es muy difícil compartir los juguetes, así que voy a marcar esta más de abajo. Ustedes vayan marcando lo que consideren que hacen los niños a sus hermanos o amigos. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿Dios quiere que los niños se porten así? ¿Ustedes qué piensan niños? Por supuesto que no. A Dios no le agrada. No le agradan estas actitudes porque esto es pecado. A Dios no le agradan estas actitudes de aquí arriba porque son pecado. A Dios no le agrada. Vamos con la tercera. ¿Cómo quiere Dios que nos portemos con nuestros hermanos? ¿Cómo piensan? Eso niños. Dios quiere que nos portemos con nuestros hermanos con mucho amor. Y paciencia. Ustedes también pueden llenar aquí muchas otras más. Colaborando, compartiendo, ayudando a sus hermanos. Esta es la última pregunta. Dice para pensar, ¿Cómo te portas tú con tus hermanos y amigos? ¿Vos? Ay niños, hay que reflexionar. ¿Cómo se están comportando ustedes? ¿Será que se están comportando de manera equivocada? ¿Con actitudes que no agradan al Señor? ¿O se están comportando de una manera adecuada con sus hermanos? Con mucho amor. Amando a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, esto ustedes lo van a responder. ¿Cómo te portas tú? A ver, reflexionen niños. Piensen. Y si han hecho cosas malas, no se olviden que en oración pueden pedir perdón al Señor por las actitudes, acciones malas que tomaron. Bueno, entonces, reflexionen niños. En donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Perturbación. Y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Perversa. Santiago. Santiago 3, 16. ¡Chao, Bolívar Kids! ¡Hola, Bolívar Kids! ¡Hola, Bolívar Kids! Vamos a repetir el versículo de la semana. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra perversa. Santiago 3, 16. ¡Chao, Bolívar Kids! Quiero agradecerle, niños, por habernos acompañado en este precioso día de aprendizaje y animarle a que nos envíen sus fotos de trabajo al número que está en pie de pantalla. Niños, espero que en la semana pongan en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Mostrar bondad hacia aquellas personas que nos tratan mal. Y también pedirle al Señor Jesús que nos dé paciencia para tratar con ellos. ¿Saben, niños? Quería invitarles a que podamos asistir a la Iglesia Bolívar. Nos estamos reuniendo en el salón múltiple en dos horarios. De 9 a 10 y de 11 a 12. Ahí estamos todas las maestras esperándoles para poder cantar, para poder seguir aprendiendo lecciones libres. Y también tenemos actividades y juegos. Así es que los invitamos cada domingo. Los esperamos, niños. Bueno, conmigo nos vemos en el próximo programa. Así es que se cuidan. Que Dios me los bendiga. Llegó el momento de despedirnos. Espero que guarden en su corazón y en su mente la lección y el versículo aprendidos el día de hoy. Para que podamos decir al Señor, como está escrito en su palabra en Salmo 119, versículo número 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Así que niños, vamos a orar. Junten sus manitos, cierren sus ojitos y bajen su cabecita. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todos los niños que nos ven. Por sus familias, sus papás, hermanos, tíos, abuelos. Señor, guíalos en el camino de la verdad. Fortalécelos cada día, Señor, física y espiritualmente. Gracias, Señor, por nuestras maestras de la Escuela Dominical. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra escrita en la Biblia, Señor, que nos guía, nos orienta. Te pedimos, Señor, entendimiento, discernimiento, sabiduría, Señor, para comprender todo lo que dejaste escrito en tu bendita palabra. Guíanos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta la próxima.